Ok, nos envía un caso el señor Arnal Sandó, o Sandó, no sé cómo se dirá, donde nos hace la siguiente pregunta. Él tiene una inquietud y la inquietud de él está relacionada con que si existe algún impedimento legal para que un propietario o un hijo de un propietario ejerza el cargo y las funciones de trabajador residencial. Esa es su inquietud. Fíjense lo que pasa con esto. Cuando un propietario, hemos visto en algunos casos en que esto se ha producido, puede pasar que el propietario esté sin empleo y le parezca que tenga una opción genial de trabajar ahí mismo, prestar servicios de limpieza y aseo en su propio edificio, les parece simple, les parece cómodo, pudiera resultar, tal vez pudiera resultar. Pero cuando nosotros vamos al aspecto legal, nos estamos dando cuenta que ahí vamos a, en una sola persona se va a fundir la figura del empleado y la figura del empleador. O sea, porque el acerco propietario viene siendo un empleador, un patrono, como le decían antes, y al trabajar en, y al trabajar como trabajador residencial, pues va a ser el empleado. Y a veces eso en la práctica trae algunos inconvenientes, como por ejemplo, que al término de la relación laboral, que no se produzca en términos armoniosos, que no se produzca de la forma que esperamos que sea, haya que denunciar o demandar a la comunidad de compropietarios y estaría yo demandándome a mí misma, ¿no? Más allá de algunos temas de convivencia que pueden producirse con el desempeño del trabajador residencial cuando también es un vecino. Nosotros somos, los condominios son entidades laborales, pero que no tienen departamentos de recursos humanos, que no tienen la formación para el manejo del personal, que solamente actuamos como sabemos que se tiene que actuar sin mayor conocimiento. Yo lo que les diría es que impedimento legal no existe. No hay nada que diga que los hijos de los propietarios o que los propietarios no pueden desempeñar un cargo remunerado, dentro de un condominio, pero en la práctica pueden traer algunos inconvenientes como este que les acabo de decir. ¿Qué se me ocurre a mí que eso sea? Que si de ser uno de los propietarios o el hijo, tener interés en ser contratado, que la decisión sea tomada por la comunidad de copropietarios, no por el administrador, sino por la comunidad de copropietarios. Que todos puedan conocer cuál es la fuerza de servicio, si va a pernoctuar o no en la vivienda de la conserjería, cuál es el salario, que podamos hacer un contrato de salario muy blindado, que puedan cumplir todas las obligaciones para fiscales que hay que cumplir cuando se tiene un trabajador, como por ejemplo el pago del seguro social, el aporte obligatorio, el aporte de ahorro obligatorio, cumplir con los requisitos de la Lóxima. O sea, si vamos a hacer una situación, algo como esto, tenemos que hacerlo de la mejor manera, cumpliendo los parámetros. Y además de conocer quién es el vecino, si el vecino tiene competencia para esto, si sabe de limpieza, si sabe de aseo, cuál es su forma de conducirse con el resto de los copropietarios, si va a poder manejar esa doble tarea de ser propietario y a la vez ser empleador. Hay una serie de consideraciones que van más allá de lo legal, que es muy bueno que la comunidad pueda conocer. No solamente decir, oye, sí, vamos a darle a Andrea la posibilidad de que limpien, nos va a salir más barato, no le vamos a pagar prestaciones sociales, eso no es cierto. Ya el hecho de que una persona preste un servicio, se presume que hay una relación de trabajo porque hay otra que lo recibe, eso es una presunción legal que tenemos. Y además de eso, esa relación laboral genera obligaciones per se, estén escritas o no estén escritas. Entonces la mejor manera y lo más que yo les recomiendo es justamente que todas esas condiciones puedan constar por escrito para evitar inconvenientes. Esa es la recomendación que le podemos dar al señor Sandó, quien nos escribe con este interesante tema al servicio público de atención gratuita de MiCondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!